Fiesta hacemos hoy En el corazón celebra su poder Ven y celebra Venimos a adorar al Rey Con poder de su presencia Y en este lugar Y en este lugar Nuestra voz cantará Nuestra voz cantará De su perfecto amor Y comienza una fiesta En nuestro corazón Como celebra Chichicastenango Nuestro corazón Arriba, decimos Hacemos hoy Una fiesta En el corazón Celebra su poder Ven y celebra Todo el mundo Arriba Fiesta Hacemos hoy Una fiesta En el corazón Celebra su poder Ven y celebra Su poder Con la fe Hoy venimos a adorar al Rey Con poder de su presencia Y en este lugar Y en este lugar Nuestra voz cantará Nuestra voz cantará De su perfecto amor Y comienza una fiesta En nuestro corazón En nuestro corazón A ver, arriba A ver, arriba Fiesta Hacemos hoy Fiesta En el corazón Celebra su poder Ven y celebra Su poder Fiesta Hacemos hoy Una fiesta En el corazón Celebra su poder Ven y celebra Su poder Arriba 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 Solo el que no se bañó Que no levanten las manos Por favor Arriba Ven y dale conmigo Ven y dale alabanza Ven y dale alabanza De tu pueblo Que te exalta Te exalta Te exalta Ven y dale alabanza De tu pueblo Que te exalta Te exalta Solo usted para decir Fiesta Hacemos hoy Una vida En el corazón Celebra su poder ¿Está listo? Ven y celebra Un, dos, tres Dice Fiesta Hacemos hoy Que no levanten las manos Y no levanten las manos De tu pueblo Si no levanten las manos Un, dos, tres Si no levanten las manos Si no levanten las manos De tu pueblo Segunda De tu pueblo Me Y en el corazón Se escucha Si vivo hoy, si vivo estoy Yo veo a la gente de Chichi muy guapa esta noche, muy guapo Quiero que le confiese una cosa ¿Cuántos sabían que yo estoy casado? Hace 11 años que me casé Pero le voy a abrir mi corazón Cuando yo tenía más o menos 15, 16 años Yo quise casarme con una chichicasteca Admiro a las chichicastecas Con el respeto de mi esposa se me está viendo Ella me perdonó ¿Cuántas mujeres guapas hay aquí esta noche? Como 5 mujeres guapas hay ¿Cuántas mujeres guapas hay en Chichi? Ok, ok Tranquilos muchachos porque hay para todos No busquen en otro lugar Porque en Chichi Están las mujeres más guapas ¿Sí o no? No, dicen algo en Andrés Y los hombres guapos ¿dónde están? ¿Verdad que si hay más? Por eso es de que tiene que emigrar usted para Kichén Para Sololá Hay mujeres guapas en toda Guatemala Así que diga conmigo Si vivo hoy Si vive en mí Si vivo estoy Si vivo hoy Es por tu amor Es por tu amor Es por tu amor Si vivo hoy Es por tu amor Es por tu amor Es por tu amor Siempre amanezco guapo Eso va a sepienzar Eso va a sepienzar No me da, no me da, no me da